¡Hola gente de YouTube! Soy Alfredo Nebulos y estamos acá en un nuevo video para el canal Y hoy les voy a enseñar a cómo hacer sus fotos de perfil personalizadas Y solo quédense en ese video Lo que vamos a necesitar es Foto Editor Foto Editor La mejor aplicación para hacer miniaturas, banners, foto editor Vale, vamos a dar a Foto Editor Esperamos Y le vamos a dar en donde dice nuevo Le vamos a dar ahí Y acá nos aparecerá esto Esperen a que carguen Nos aparecerá esto que dice 12x80 12x80 x 800 Y así va a quedar No le vamos a cambiar nada Y le vamos a dar en OK Y acá nos va a aparecer este fondo blanco Vale, antes de continuar con el video Les dejaré en la descripción del video Unos canales recomendados por mi Así que quédense hasta el final del video Y les diré de qué canal se trata Vale, vamos a necesitar ir a Texto Imagen Vamos a ir a Texto Imagen Y le vamos a dar en donde dice Imagen O sea, donde están las montañitas Y le vamos a dar en selector de imagen incorporado Y acá, vale, nos aparecerá muchos, muchos, muchos Y le vamos a dar en un fondo que quieran Un fondo que quieran Por ejemplo, yo quiero este fondo Este fondo en azul Que sí va a quedar un poco padre Vale Vamos a dar en todo En todo En todo Pero Y le vamos a dar en Aplicar Y le vamos a poner En todo el fondo Blanco Como ven Así queda Y le vamos a dar en donde dice Aplicar Este tutorial es muy sencillo Es muy sencillo Es un tutorial Muy sencillito Y si Y como vean Hace unos días Hice un tutorial de cómo hacer Una foto de perfil con su avatar Y quedó muy bien Quedó muy bien Y hoy le voy a enseñar con su skin de Minecraft Con cualquier foto PNG Si, necesitamos Cualquier foto PNG Vale Le vamos a dar en donde dice Texto, imagen Nuevamente Le vamos a dar en donde dice Imagen Tendremos que descargar También le vamos a dar En selector de imagen Incorporado Y tendremos que descargar Unas imágenes PNG Yo las descargué De Google No sé ustedes de dónde Las descarguen Vale Y como ven acá Tengo dos imágenes Uno de Goku Y uno de un skin de Minecraft En mi caso voy a A poner el del skin Como ven Le vamos a dar En este tamaño No le vamos a mover nada Le vamos a dar en aplicar Y como ven Acá está la imagen Le vamos a acomodar Muy bien La imagen Como que Este pisando Esto No va a ser así De grande Ni así Ni así Sería un gigante ¿No? Así Pero La podemos hacer Así Así Espere Y así como queda Queda bien ¿No? O si ustedes quieren Pueden poner Dos imágenes PNG Nada más Lo hacemos A un lado Y como ven Y también podemos Poner Al señor Goku Vamos a dar A imagen Sector de imagen Incorporado Y le vamos a poner Al señor Goku Si ustedes quieren Poner una Está bien La ponen En medio Vale Y como ven Así queda Y este Lo hacemos Grande también Vale Quedó muy bien Vale Está quedando Muy bien Está quedando Muy bien Como ven Está muy chulo Está muy chulo Vale Pero 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 Yo No lo haré Así Lo haré De otra Forma Que otra vez Le vamos a poner Nuevo Vale Déjenme Ponerle Pausa Para que No sea Vale Seguimos Con el Video Y vale Y yo Como ven Acá está Vale Nueva Ok Vale Le voy a poner Vale Seguimos Con el Video Este Me había Pasado Y no lo había Puesto bien La imagen Ya le Puse Pero A mí me gustó Con las dos Imágenes PNG Lo haré Con una Imagen PNG Que será La del Skin De Minecraft Vale Acá está Aplicar Y La vamos a hacer Un poco Gigantona Si ustedes Lo hacen Así Vale Como ven Así está Quedando Y vale Acá No se debe De pasar De Nada De la Línea Y como ven Así quedó A mí A mí me gustó A mí me gustó Y está Como pisando Deben De Tener Esa Calidad De que Esté Pisando A lo Azulito Y vale Le vamos a dar En Aplicar Y le vamos a dar Donde dice Guardar Guardar Y vale Le vamos a dar En Galería Y La imagen Se ha guardado Correctamente Vale Vamos a ir Hacia atrás Y si no me creen Que no está Guardada Hay que verla En galería Vale Esta es la Imagen Y como ven Acá está La pueden Poner De foto De perfil Y acá están Todas las fotos Que hice La vez pasada No las He Eliminado Esta La de Inglaterra La hizo Mi hermana Vale Y ya Los voy a eliminar Vale Si les gustó El video No olviden Suscribirse Darle pulgar Arriba Vamos a los 10 suscriptores Ya sé que este canal Es nuevo Pero vamos a los 10 suscriptores Nadie llega De un día Al otro A 10 suscriptores Ni Fernanfló Ni Germán Llegaron A esa cantidad De un día Al otro Solo Ni el rubio Nadie Vale Yo quiero Que pase eso Conmigo Así que No olviden Suscribirse Darle like Y si les gustó El video O si les sirvió O si les ayudé Para sus canales De youtube Nada más Déjenme los comentarios Y si les ayudé Denme like No les cuesta nada Es Es gratis 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 Así que Hasta la próxima